Música 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy! ¡Gracias! ¡Soy. ¡L-alte! ¡Beara! ¡Venga! Venga, seguimos. ¿Vale? Venga, que ya estamos, pues, valiente. Vamos, un poquito más. Seguimos, ya ponemos derecho. Venga. Vamos a ayudarnos, polígrafos. Quieres adelante. Venga, poquito a poco. Venga, venga, nos ayudamos, nos ayudamos. Venga, más, quieres adelante. Venga, valiente, quieres adelante. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!